El 8 de diciembre de 1941 culmina 9 días de lo que se conoce como la masacre de Rúmbula, cerca de Arriga, Letonia. En los bosques de Rúmbula son asesinados 25.000 judíos, 24.000 de ellos letones y los 1.000 restantes judíos alemanes transportados al bosque en tren. La masacre de Rúmbula fue llevada a cabo por el Ensigns Group Nazi con la ayuda de colaboradores locales letones. A cargo de la operación se ubicaba Friedrich Jekyll, un genocida que anteriormente había supervisado masacres similares en Ucrania. El objetivo nazi era eliminar a los judíos letones en Riga para que los de Alemania y Austria pudiesen ser deportados al gueto de Riga. La técnica Jekyll incluía la excavación previa de seis pozos, el despojo de las ropas y objetos de valor de las víctimas, el disparo en la cabeza con armas rusas para disimular la culpabilidad y el posterior entierro de los judíos asesinados. Exceptuando la masacre de Paviar, esta fue la mayor atrocidad del holocausto antes del comienzo de la utilización de las cámaras de gas. ¡Gracias!